Gente atrapada en lugares de mierda ¿Por qué otro nombre no tienen estos lugares? Hoy vamos a ver a gente que se quedó atrapada Ahí en un sitio que tú dices Por tonto, por tonta Como esta chica de aquí, ¿la estáis viendo o no? Me quiere hacer entender de que se ha quedado atrapada ¡Mentira! Es que por aquí mi culo no pasa Si ya ha pasado una nalga, ¿cómo no va a pasar la otra? Es que tengo una nalga más grande que la otra ¡Uy! Pues ve al médico, tienes un problema mental Hoy vengo un poquito alterado Porque antes he grabado un vídeo esta mañana Y cuando he ido a mirar el archivo de audio No tenía un like Un like para compensar de que hoy he tenido que grabar dos vídeos Antes de empezar, quiero poneros este vídeo de este niño Vosotros, fijaos en ese niño Se está metiendo dentro de una papelera, ¿no? Pero mirad, mirad Se mete para adentro Ahí, bien feliz Bien Entra Cabe fácil, ¿eh? Cabe bien Atención, ¿eh? Cierra Y ahora Al loro Ya no está Recemos por el niño Al ver esta foto Al ver a esta chica Me he enamorado No, mentira Al ver a esta chica Me he acordado de una historia, ¿no? De una vez que casi me quedo atrapado Pero yo Yo soy listo Yo conozco mis limitaciones Yo miro mi cuerpo Y sin verlo Ya sé si voy a pasar ¿O no? Bueno, que de pequeños Nos fuimos de excursión La típica excursión Que quedan las madres Para irse por ahí Al lago Al parque Pues en una excursión Fuimos al lago Iban dos amigos míos También Y habían dos barrotes Para meterse en un sitio Mis amigos Pasaron En plan Oh, oh Yo por aquí paso Y cuando me tocó a mí Entonces iba a pasar Metí una pierna Y ya cuando vi que el rabo Me tocaba el hierro Y no podía pasar No, por el rabo no Fue la barriga La barriga de comer bollos Como la tenía Yo de pequeño No era pequeño Era grande Bueno, que no pase Tenéis que conocer Vuestras limitaciones No podéis pasar Por cualquier agujero Que veáis Y esta chica Que esta se ha quedado atrapada Pero por tonta Por hacer el tonto Oye, voy a probar A ver si quepo en la maleta Si que cabes Y el marido La madre o quien sea Quien le haya sacado la foto Seguro que la ha encerrado Y dice Bueno, ahí te quedas Un par de días Y ya volveré Atrapada esta Ya te digo yo Que no puedes sacar la mano Y quitarse la cremallera Y ya sola V, si que puede No puede Y este hombre Que te pasaba En la cabeza Tenías que ir Al columpio De tu hija Tenías que ir al jardín A ver si cabías Por el tobogán Pues ahí lo tienes Que parece Medio cuerpo de sirena Sabéis que le ha hecho tope ¿No? La barriga La barriga cervecera Ha dicho yo Yo por aquí No pasó Y ahí está Bloqueando Este hombre No pudo salir de ahí Tuvieron que llamar A los bomberos Seguro Y este niño Que aquí el irresponsable Es el padre De no vigilarlo Pero como se te cuela El niño dentro de la máquina En el otro vídeo Que vimos de gente atrapada Había un niño Que se metía en una máquina Pues aquí tenemos Al hermano tonto Eso sí El chaval bien feliz Con su roncola Y su piruleta Ahí dentro Disfrutando de la vida Si hay algo Que me dé mucho mal rollo Son las atracciones A ver Que yo si voy a un parque De atracciones Me subo en todo Pero pensar Que se puede quedar La atracción Ahí bloqueada La gente boca abajo La gente angustiada La sangre subiendo Hacia el cerebro Al igual El problema mío Es que me tengo que poner Boca abajo A ver si me riega Un poco más La sangre al cerebro Pero ya te digo yo Que a esta gente Le duele la cabeza De estar ahí boca abajo Ayuda Ayuda Y la historia de este hombre De verdad Que yo no me la creía Y tú tampoco Te la vas a creer Un hombre que decidió Ponerse un cono En la cabeza Y no se lo puede sacar Y Dreis No V Es mentira ¿Cómo no se va a poder sacar el cono? De verdad Se ve que se lo puso Y no Le hacía tope En algún sitio Y no podía Miradlo ahí Al señor Haciendo declaraciones Sí Fui tonto Me puso un cono Y no me lo podía quitar Pero como no te lo vas a poder quitar Que te creció la nariz Y rozaba mucho el cono ¿Cómo va la cosa? Yo de verdad Hay gente muy estúpida En esta tierra Yo el primero Pero es que este tío Pero como no te vas a poder sacar Esto huele Huele a mentira eh Aunque yo quiero creer Que es verdad Y de que ese señor Iba así por la vida A esta niña ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Tienes complejo de gato ¿Verdad? No sé No preguntéis ¿Dónde se ha quedado atrapada? ¿Qué es eso? ¿Es un cacho de barandilla? ¿Qué es? ¿De verdad? ¿Que pienso que es un juguete para gatos? Y la hija pues se quería rascar ¿No? Entre el juguete Chica Llora Eres la vergüenza de la familia ¿De qué te sirve sacar un 10 en todo Si te quedas ahí atrapada? De nada Los padres no están orgullosos ¿Qué te pasa hombre? ¿Qué te pasa señor? ¿Te has quedado ahí atrapado? En un parque infantil eh ¿Qué tonto que eres? He visto vídeos ¿No? De gente que se mete ahí En ese pirulo Y se ve que si caes Y tocas con la rodilla No puedes salir Porque no tienes la fuerza No sé cómo va el tema Pero te quedas ahí atrapado Y para salir No me acuerdo Si necesitas la ayuda de un amigo O de un bombero Pero ya os digo Tenéis que conocer vuestras limitaciones Ese hombre ahora está haciendo el ridículo Delante de sus hijos Sus hijos lo están mirando Y se están riendo de él Papi no es tonto ¿Verdad? El padre ha perdido el respeto De todos los niños del parque Ya no puede pisar más el parque Si consigues salir Claro Este de aquí os prometo Que vi una situación similar Los niños yo no sé Que les pasa Que cuando ven dos barrotes Pues tienen que meter La cabeza hacia adentro Pues un día de pequeño Estaba dando una vuelta Y de verdad que vi A un niño atrapado Y estaba ahí la madre Intentando sacar al niño Y la gente mirando La gente alrededor En plan Madre mía Que niño más tonto Esto tiene que ser una vergüenza Para el hijo Para el padre Por la educación que le ha dado Para todo el mundo Hasta para Dios Es una vergüenza Dios mirando en plan Madre mía ¿Pero qué ha creado? ¿Qué es esa mierda? Y este de aquí ¿Qué? Esta chiquilla ¿Qué te pasa? Ya no puede Una vez te caes así En un agujero Ya no hay huevos a salir Así a simple vista Sin ser científico ni nada Yo creo que si te dejas caer Hacia abajo Sales Pero yo veo la foto Y se le nota que está haciendo esfuerzo Para salir hacia arriba Hacia arriba no se puede Estás bloqueada Esta chica Hacia abajo Déjate caer Yo de pequeño también Tengo una historieta Con un columpio de estos Este no Es otro Luego os la cuento Porque seguramente en este top Me va a salir una foto De alguien atrapado en el columpio Ya veréis ¿Y a esta qué le pasa? Tenías mucha hambre No podías aguantarte las ganas Y ahí venga A coger la comida del fondo Seguramente la madre le ha dicho Coge la del fondo Que caduca más tarde Vamos A quién no le ha pasado Que tu madre te diga Oye La del fondo La del frente No que caduca mañana Y es verdad Pero lo más extraño aquí Que me estoy fijando ahora Está rebuscando en la comida Para mascotas Esto es un gato Si esto es un gato Está rebuscando en la comida Para animales Bueno a ver Para gustos colores A mí me gusta desayunar Choco Crispis Si a ella le gusta desayunarse Las bolas del gato Es su problema Y esta chica Esta chica no sé dónde está su vida No sé qué tipo de columpio es ese Pero se le ve que está atrapada Se ven las piernas ya un poco hinchadas No sé cuánto tiempo llevará ahí La chica boca abajo Pero las amigas Se están partiendo el culo Y le han puesto la sudadera debajo Para que no le roce la cabeza en el suelo Seguramente estén esperando A que lleguen los bomberos Pero es que esa pierna Ahí ha quedado bien apretada Esa pierna va a reventar No metáis por favor Cuando veáis un agujero El dedo Cuando vosotros estéis Por la vida caminando Y digáis Oh Un agujero Oh Oh La botella tampoco Porque una amiga Me dijo el otro día Oye Te vas a reír de mí No voy a decir quién es Obviamente Pero me contó Que metió el dedo Dentro de una botella Y se le quedó atrapado No sé el tiempo que estuvo Cuatro horas mínimo Ahí con el dedo No hay foto No me paso foto Si tienes foto enviámela No metáis el dedo Dentro de la botella Y tampoco en una pared En ningún lado No tenéis que meter el dedo En ningún lado Bueno en algún sitio Si os dejo meterlo No voy a decir cuál Que me desmonetiza en el vídeo Pero ese chaval está ahí Intentando sacar el dedo No puedes Tenéis que tirar la pared También Ahora que lo pienso ¿Qué tipo de diseñador Ha creado una pared Llena de agujeritos? ¿En qué momento dijo? Esto es bonito Voy a poner una aquí Aquí Preciosísima Está muy bien Que llevemos el espíritu De niño dentro ¿No? Que digas Oye Me siento como un niño Yo el primero Mirad los vídeos que hago Que estoy aquí disfrutando Como un niño de 5 años Y porque no tengo esto a mano Que si no yo también me metía Y ahí está La chica se ha quedado atrapada No espérate Que hay dos Pero si ahí solo cabe un niño ¿Cómo han cabido dos adultos? Si ya uno es complicado De meterse dos Ni te cuento Yo creo que las dos Ya se han quedado pegadas De ahí no podéis salir La de atrás Lo tiene más fácil para salir Pero la de adelante Se le ve que tiene complicaciones Para escapar de ese coche Y el coche sufriendo Pobre coche Nadie piensa en el coche Mirad que cara de mierda que tiene Me meto yo aquí dentro Os prometo que este coche llora La gente aquí ve dos hierros Voy a meter la cabeza Oh A ver Oh Y desde aquí tú lo ves Y parece que puede salir ¿No? Parece que puede escaparse Pero ya te digo yo que no Que la oreja La oreja aunque parezca que no Hace tope Entrar es muy fácil Pero salir es muy complicado Yo no sé qué pasa con la oreja Tú te metes La oreja hace así Se mete para adentro Pero luego al salir Dice Espérate que crezco Espérate que no te voy a dejar salir Yo no sé qué pasa Hay un proceso ahí Mientras te metes y sales Que la oreja crece Que también he metido la cabeza En sitios Que ahora lo pienso Y digo espérate Que me podía haber quedado atrapado Y sí que es cierto Que cuando metes la cabeza Y a la hora de escapar Notas que hay una presión aquí Que no te deja A ver se está riendo No sabemos por qué Al igual sus amigos Le están metiendo Mensaje para los padres del mundo Está muy bien que vayáis Con vuestros hijos A jugar al parque Pero si veis un sitio Donde está vuestro hijo Bien feliz No digáis Ah yo también Si me monto aquí Soy feliz Que puede ser Que puede ser Pero mirad a este padre Pensó lo mismo Se metió dentro del columpio Y ahora qué El hierro este Le está oprimiendo Ahí la cadera De cosa mala Lo estoy viendo Y lo estoy pasando yo mal Y no estoy yo ahí atrapado Y se le nota Que se ha metido a presión Eso ni para adelante Ni para atrás Porque dices Bueno Que levante las manos Y salga Pero es que le va a hacer tope Aquí en el sobaquillo Y para adelante Tampoco puede salir Que tiene la cadera Ya oprimida ahí dentro Y para colmo Le habrá dado el móvil al hijo En plan Toma hijo Llama a emergencias Que me he quedado aquí atrapado El hijo En vez de llamar a emergencias Voy papa Voy Perfecto Le saco una foto El desgraciado Y atención con este caso Podemos ver un retrete Un retrete muy raro Según he leído Esta imagen Pasó en Noruega Yo no sé cómo son los baños En Noruega A mí Noruega me gusta mucho Me gustaría ir a Noruega Lo que no tengo dinero Bueno Que hay un hombre Dentro del váter Y diréis ¿Cómo ha llegado ahí? Estaba cagando Y algo lo succionó Se ve que se le cayó El móvil ahí dentro Que ahí dentro yo Dentro de ese baño Yo no sé el tipo de baño Que es Pero no sé lo que hay dentro Bueno que se metió Hacia adentro Y ahora está intentando salir Y no puede Se quedó atrapado Dentro del váter Recuperó su móvil Sí Pero no puede salir El hombre Está ahí ya de por vida Que tiene hambre Saca la cabeza Y le dan el desayuno Que tiene sed Bebe agua Que tiene caca Y ya está adentro No pasa nada Esto solo tengo una palabra Para describirlo ¿Karma? ¿Karma? El karma existe Esto es un contenedor Donde tú llevas la ropa Ya que no utilizas Para que se la den A la gente pobre Para donar la ropa Y supuestamente Tú no tienes que entrar ahí Para nada Tú tienes que dejar la ropa E irte Y esto pues ya lo donarán En sitios de donación No Esta señora lo quería ya No podía esperar A que lo donasen Venga voy a ver Que han dejado Voy a ver si han dejado aquí Una sudadera de Gucci Señora No ves que tienes que esperar No, no Yo me meto Pum Y esto encima Tiene un sistema Tiene un mecanismo Que tú te metes Y no puedes salir Mirad a este hombre ahí Metido dentro de una lavadora Que tiene que ser enorme Al igual ese día No le apetecía Ducharse en la ducha Nadie Absolutamente nadie Upe Ducharse en la ducha Y bueno que ese día Se metió en la lavadora Diréis ¿Qué hacía en la lavadora? Bajas un poquito Y puedes leer Un australiano estaba jugando Al escondite Con su esposa Y decidió esconderse En la lavadora Ya os digo que Dios Está mirándonos Desde arriba Dios Y los aliens al lado Los aliens están en plan No vamos a invadirlos Si son tontos Si se van a morir ellos solos Si no hace falta invadirlos Dios por otro lado Está en plan Madre mía Lo que he creado Que he hecho con mi vida Joder Una lavadora vale 200 euros Seguramente tenga que romper la lavadora Y comprar otra Ah mira mira Este es Este es Aquí quería llegar yo En este columpio Este hombre ya se ha quedado atrapado Pero de por vida Tú ya lo ves Y dices Es para niños pequeños Es para bebés Yo ya lo veo Y digo Esto no es para mí Yo de pequeño Pero muy pequeño Cuando no controlaba mis medidas No sé por qué dije Me voy a meter dentro Yo aún no sabía que estaba gordo Me metí dentro El columpio me llegó hasta aquí Aquí me hizo tope Pude salir A día de hoy estoy aquí Gracias a que salí del columpio Lo pasó un poco mal Pero es que este hombre Este hombre Y encima va con traje Que dice Que vienes de una boda Ya os digo yo Que las rodillas aquí Están bloqueando la salida Las rodillas están diciendo Tú no vas a salir Hoy cenas aquí en el columpio Chico Esto en China Se ve que un chaval Se quedó atrapado ahí en el barro Estarían haciendo lucha en el barro No sé por qué Los otros van solo en calzoncillos A saber lo que estaban haciendo Y bueno Estos son los amigos Que están ahí Intentando ayudarlo a salir Pero yo creo que se quedaron Todos atrapados El chaval está metido A lo profundo Ya me diréis Que hizo para acabar ahí vosotros Porque yo no sé Y qué buenos amigos que tiene Joder Hay que aplaudir esto Esto es gente Que se deja la vida Por sus amigos Venga Venga Ahora me dirás Estoy atrapada No puedo salir Ayuda Llamen a los bomberos Tú lo que quieres Es que venga el bombero Y te toque un poquito el culo De verdad Esta chica de aquí Yo la veo No está atrapada A ver Si le hubiera entrado una nalga Por cosas de la vida Al igual si te digo Oye Se ha quedado atrapada Pero solo ha metido Parte del pecho Al igual tiene unos pechos Muy grandes Y no puede salir Hacia afuera Cuidado Y tiene ahí Los pechos Que no pueden dejar Hacia un lado Y el culo Que no entra Puede ser Puede ser Que esté atrapada No lo sé Ya me diréis vosotros En los comentarios No ve Esta chica está haciendo el drama Si ve Esta chica está atrapada Ahí dentro Hija mía ¿Qué buscabas dentro del tubo de escape? Dímelo ¿Qué había ahí dentro? Caramelos Piruletas ¿En qué momento metes tu cabeza dentro del tubo? Y suerte que se dieron cuenta Y no arrancaron el camión Imagínate que tiene la cabeza dentro del tubo de escape Y enciende en el camión Adiós mujer Ay este de aquí me molesta mucho Porque fíjate que es así El agujerito de la alcantarilla es así Es muy pequeño ¿Cómo es posible que le quepa el pie ahí dentro? Es que le ha entrado el pie Hasta aquí Casi hasta la rodilla Me está doliendo mucho Es que ahí no entra nada Ahí no entra ni mi pito Y es pequeño Son dos centímetros Y ahí no entran Pobrecilla Recemos esta noche un poco por ella Y a dormir Muy bien chico ¿Qué quieres? ¿Un aplauso por quedarte atrapado ahí en la silla? Toma Tu aplauso De nada No os metáis en columpios Estos de ahí son los bomberos de ese pueblo Ahí están intentando ayudarlo a salir Qué vergüenza Seguramente los niños de tres años que juegan ahí Se están riendo de él ¿Y esta señora qué hizo para acabar ahí dentro? Dentro del alcantarillado ¿Qué había? Dentro de las alcantarillas Al igual no hay aguas residuales Y hay piruletas Al igual me tengo que meter en una alcantarilla Bueno que la chica está ahí intentando salir No puede No puede Se le nota el bloqueo Se nota que la cadera le está ahí bloqueando A ver está ahí metida porque se le cayó el móvil Vamos a ser realistas Pero a ver A mí se me cae el móvil dentro de la alcantarilla Cojo y llamo a los bomberos Ah no si se me ha caído el móvil ¿Cómo voy a llamar? Cojo y llamo a cualquier vecino del barrio Y le digo oye déjame el móvil Eh hola policía Sí que se me ha quedado el móvil atrapado en una alcantarilla Viene la policía Amable Te ayuda Y venga V en mi pueblo la policía no hace nada Puede ser La imagen que estáis viendo ahora mismo es de Jeffrey Mumani Estaba el chaval intentando robar una tienda en Florida Y se quedó atrapado en el conducto de ventilación Es el karma El karma está ahí En la foto Bueno se quedó pillado Estuvo ahí intentando salir Y ya cuando se cansó Dijo lo siguiente Lo leo textualmente Estoy listo para ir a la cárcel Sáquenme A este hombre seguro que Es que se te da todo mal chico Fue a buscar trabajo No encontró Fue a robar una tienda Se quedó atrapado Yo también haría lo mismo Policía llévenme a la cárcel Que esta vida no está hecha para mí Ya hasta aquí el vídeo Vamos a acabar ya Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido A no meteros Donde no tenéis que meteros Y recomendarle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete al canal!